Expusimos al gobernador de la provincia de Salta la situación actual, los apoyos que está brindando el ejército y coordinamos algunas operaciones a futuro, ya que no solamente el Pilcomayo ha crecido, sino también ahora tenemos novedades más al sur en el Bermejo. El ejército en este momento tenemos dos centros evacuados, uno operando en el cuartel del regimiento que está en Tartagal, con 450 personas evacuadas, que son de la localidad de Santa Victoria Este y las poblaciones de alrededores, y otras 450 que están en una especie de campamento, un centro de evacuados con carpas y cocinas, todos los elementos de campaña, que también tenemos otros 485 y esperamos un incremento de evacuados, ya que sigue creciendo el río, así que tenemos más. Luego tenemos asistencia de distribución de víveres y además hacemos con los mismos medios, con camiones Unimog y botes de goma, estamos evacuando gente por el río Pilcomayo. Hay un corte importante en la ruta provincial 54, en el kilómetro 107, que deja aislado la comunidad de la localidad de Santa Victoria Este. Ahí con el gobernador se tomó la decisión de instalar un puente baile de 40 metros. Hay un trabajo que tenemos que hacer conjunto con Vialidad Provincial para hacer las bases de apoyo para que nosotros coloquemos este puente baile, que es un puente transitorio, hasta que después baje el agua y se construya un puente ya en forma permanente.